bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre virgen les habla Rodrigo Andrés Calvo politólogo eh biblista apologeta y miembro del movimiento Juan veintitrés esta noche tengo un invitado de lujo un invitado especial Fray Nelson Medina que nos va a compartir un poco de su gran sabiduría y vamos hoy a abordar un tema muy especial bienvenido Fray eh el micrófono de suyo Dios lo bendiga muchas gracias Rodrigo gracias por tu obra gracias por amar nuestra fe y por darla a conocer bueno Fray entonces antes de empezar cualquier cualquier pregunta o cualquier tema eh me gustaría que usted nos dirigiera en una oración si es tan amable Fray adelante claro que sí espíritu santo de Dios espíritu del padre y del hijo que has traído la luz y el fuego al pueblo elegido tú que en Pentecostés diste origen a la iglesia tú que eres el alma misma del pueblo cristiano condúcenos en esta sencilla reflexión y haz que nuestras palabras sean útiles a tantos que están buscando cómo servir mejor al Señor esta intención la pongo en las manos de María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno Fray le comento pues ya que tenemos la compañía del Espíritu Santo que qué día aquel día que mi mamá ve mucho su canal en YouTube pero me salió con una pregunta muy interesante me dijo bueno Rodrigo que es la nueva evangelización y yo ahí le respondí como cualquier cosa y como por salir de salir a la carrera pero la verdad yo me quedé más cuestionado que ella entonces dada esta pregunta me contacté con usted y esta es como como el el ser la razón de ser de esta entrevista para preguntarle primeramente qué es la nueva evangelización porque uno lo escucha por todos lados pero eso con que se come qué es la nueva evangelización gracias Rodrigo nueva evangelización yo creo que tal vez la mejor manera de responder es dar un poquito de contexto en los últimos siglos se presentó como una especie de divergencia una distancia progresiva entre vamos a ponerlo esta manera entre la iglesia y el mundo se dio una distancia progresiva qué queremos decir con esto que grandes sectores de la sociedad empezaron a definir sus opciones completamente al margen de la vida cristiana nos damos cuenta que en el siglo 18 por ejemplo en el tiempo de la ilustración muchos intelectuales consideraban a la fe como una especie de limitante y entonces se declararon libre pensadores como quien dice yo pienso libremente yo no estoy encadenado limitado ni por la fe ni por una iglesia luego en el siglo 19 encontramos que con el surgimiento del capitalismo unido a la revolución industrial empieza toda una explotación de lo que hoy llamamos la clase obrera y muy pronto el marxismo con sus ideas hizo presa en esa parte de la sociedad de tal manera que los obreros muchos obreros muchos trabajadores sintieron que su auténtica representación estaba en las opciones políticas del comunismo y no no en la iglesia a finales del mismo siglo 19 también sucedió que en varios países muy señaladamente en inglaterra en eeuu las mujeres empiezan a pedir o mejor dicho a reclamar una participación democrática directa y de nuevo se da un fenómeno de distancia con la iglesia los científicos los literatos los artistas los jóvenes los pobres la clase trabajadora entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esta división entre iglesia y mundo por supuesto esa división ha sido una preocupación muy grande muy muy grande de muchos en la iglesia especialmente de los papas en algunas ocasiones que esto se nota especialmente en los papas pío noveno y pío décimo el primero es el beato pío noveno pío no no y el otro es san pío décimo pues señalaron errores en las posturas que eran como más difundidas en el mundo y a eso se debe un documento que sacó pío nono que se llama el sílabus básicamente diciéndoles a los católicos diciéndonos a nosotros los católicos cuidado con estas ideas cuidado con esto cuidado con esto otro pío décimo tomó una actitud también parecida también exigiendo fidelidad a quienes sirven dentro de la iglesia y advirtiendo a todo el pueblo católico contra tantas herejías y tanto pensamiento confuso de la época por supuesto que estas acciones de estos dos grandes papas estas acciones eran necesarias eran acciones que tenían como propósito pues marcar una línea no decir mire estamos equivocados hay que ponerle cuidado a esto no nos dejemos engañar pero esa aproximación es una aproximación básicamente defensiva es como levantar un muro pensemos una persona que está en un barrio muy peligroso dentro de la ciudad y entonces dice pues yo voy a poner una reja muy alta o voy a poner un muro porque a mí no me van a robar así nomás entonces la iglesia tomó una actitud de autoprotección y una actitud de defensa pero las cosas empiezan a cambiar y yo quisiera mencionar aquí otro papapío que es pío 12 porque algunas personas creen que cuando se habla de estos temas son temas de hace 10 años 20 años y fíjate que tenemos que devolvernos casi 100 años para encontrar antecedentes de esto que llamamos nueva evangelización pío 12 no con un documento único sino más bien con toda una actitud y con todo un cuerpo de enseñanza pío 12 se pone en la tarea de mostrarle al mundo que la iglesia entiende el lenguaje del mundo es decir que la iglesia entiende al científico que la iglesia entiende el mundo cultural los descubrimientos históricos el mismo papa pío 12 era un papa enormemente ilustrado era pues un hombre de una inteligencia prodigiosa y pues bueno le hablaba a todo tipo de personas es decir ahí tenemos una actitud diferente luego encontramos después de pío 12 encontramos a juan 23 un nombre que te resulta muy familiar a ti encontramos a juan 23 y juan 23 quiere romper esa barrera no para que el mundo cambie a la iglesia sino para que la iglesia pueda transmitir las riquezas de la salvación al mundo esa era la esa era la digamos la estrategia ese era el plan de juan 23 y esa es la razón por la que él convoca el concilio vaticano segundo no es un concilio para cambiar las enseñanzas no se trata de cambiar las enseñanzas de la iglesia ese no es el propósito el propósito es ver cómo se puede allanar el camino para que aquello que está en la iglesia llegue al mundo es decir es una actitud de dolor del papa la actitud que se compara a pues hablemos de una pandemia por ejemplo es la actitud que se compara cuando muchas personas están sufriendo y se tiene la vacuna o el antídoto en una bodega y tú dices no puede ser nosotros no podemos quedarnos con esta riqueza nosotros esto hay que compartirlo esto hay que darlo ese es juan 23 y por eso juan 23 tiene una actitud básicamente de pastor de pastor bueno y lo que quiere es compartir esa riqueza de la iglesia el papa siguiente el papa pablo sexto continúa en esa línea pidiendo una primavera del espíritu santo pidiendo una nueva efusión del espíritu santo y utiliza un lenguaje que es muy claro un lenguaje inequívoco el papa pablo sexto habla de la evangelización como la razón de ser de la iglesia en un documento muy bello que se llama evangelio inunciandi pues el papa pablo sexto básicamente lo que viene a decir es es que la iglesia existe para evangelizar nuestra tarea fundamental es dar a conocer el mensaje de cristo llevar la buena noticia de cristo a todas partes para eso existimos nosotros esa es la razón de ser de la iglesia y pone entonces nos habla de un nuevo pentecostés nos habla de la evangelización como misión y razón de ser de la iglesia y nos pone una meta una meta en la que la tarea de la iglesia y los anhelos del mundo pueden encontrarse y esa meta se llama la civilización del amor ese es el planteamiento que hace pablo sexto llegamos al gran papa juan pablo segundo juan pablo segundo tiene la misma preocupación de pío doce la misma de pablo sexto la misma y la gran preocupación del papa juan pablo segundo es cómo podemos transmitir esta buena noticia de la redención a todos seguramente recordamos que las primeras palabras de este gran papa al iniciar su pontificado fueron abrir las puertas al redentor el comienzo a su pontificado me parece que es en octubre 22 de octubre de 1978 y su primera exclamación es abrir las puertas al redentor es decir él quiere que haya una brecha en la muralla lo mismo que pablo sexto lo mismo que juan 23 lo mismo que todos los papas lo que él pretende no es que el mundo cambie el mensaje del evangelio sino que el evangelio pueda ser brindado pueda ser ofrecido y es juan pablo segundo quien acuña la expresión de la que estamos hablando es decir él es el que viene a hablar de nueva evangelización nueva evangelización que significa ya lo sabemos no es cambiar el mensaje sino buscar modos maneras esfuerzo intensidad fervor para que ese mensaje el mensaje de siempre pueda llegar a nuevos corazones entonces ese es el propósito de juan pablo segundo cuando él nos habla de nueva evangelización nos está hablando de novedad en los métodos novedad en el ardor novedad en las llamémoslo así en la estrategia una creatividad pero se trata de transmitir el mismo evangelio los papas que han seguido es decir hasta ahora el papá benedicto décimo sexto y el papá francisco han utilizado otra terminología pero por supuesto el intento sigue siendo el mismo recordemos en el caso del papá benedicto como él utiliza un término ciertamente un término un poquito técnico un término un término que no es de fácil comprensión inmediata él nos habla del atrio de los gentiles es una expresión que requiere de explicación sucede que el templo de los judíos en jerusalén tenía como círculos concéntricos es decir distintos niveles de pertenencia y el el último la última frontera del templo era todavía templo pero pero ya era como en contacto con el mundo se conocía como atrio de los gentiles es decir era como una plaza a la que podía entrar todo el mundo y ahí se podía hablar se podía hablar de la fe se podía preparar el ingreso a la fe pero lo más importante del atrio de los gentiles en la época de los judíos en la época en que los judíos tenían templo y también en la iniciativa del papa benedicto lo más importante de ese de esa propuesta es quitar prejuicios porque cuando dejamos de hablar con la gente empezamos a imaginarla y cuando empezamos a imaginarla empezamos a deformarla y a temerla y finalmente a rechazarla y a odiarla entonces el atrio de los gentiles es la manera en lenguaje de benedicto es la manera de tender el puente la manera de dar la mano es la manera de decir mire entendámonos quitemos prejuicios aclaremos términos ubiquémonos el papa francisco ha utilizado otra terminología pero de nuevo la idea es la misma cuando el papa francisco nos habla por ejemplo de una iglesia en salida que es una expresión que muchos han caricaturizado lamentablemente una iglesia en salida pues pero eso siempre pasa con los papas siempre pues el enemigo malo pues quiere que se caricaturice y que se ridiculice y que se hagan oídos sordos a las voces de los papas entonces la caricatura de la iglesia en salida de francisco es presentarlo como una especie de de fracaso en en la presencia del evangelio pero no se trata de eso hay tres términos claves del pontificado de francisco que van en la línea de la nueva evangelización esos son la proclamación de la misericordia que fíjate que está muy cerca de lo que decía juan pablo segundo la redención es la iglesia en salida que ya he mencionado y es una actitud de servicio para el papa francisco es evidente que la manera de quitar los prejuicios es ante todo una iglesia que sea servidora que esté dispuesta a cargar al que sufre al que es rechazado al que es empobrecido una iglesia que toma esos signos proféticos es una iglesia que puede quitar murallas y que puede tender puentes en gran resumen nueva evangelización es un impulso renovado de proponer el evangelio el término como tal viene de juan pablo segundo la historia es bien antigua y realmente se puede reconocer el mismo impulso en todos estos papas que nos han tocado en los últimos tiempos bueno bueno eso es muy interesante pues analizarlo y ver que la preocupación de los papas digamos más de un siglo ha sido la misma con respecto a la evangelización pero bueno para efectos prácticos sigamos hablando de lo que es la nueva evangelización porque pues obviamente hay muchos términos acuñados a través de los siglos pero creo que el más práctico el más diciente es la nueva evangelización y siguiendo en esa dinámica yo quisiera preguntarle ok en teoría lo que han dicho los papas suena muy lindo incluso lo pues interesante lo que dice el papa benedicto dieciséis pero cómo se puede ver palpar tocar esa nueva evangelización cómo se puede ver en la praxis una práctica cómo podemos aterrizar esa teoría sí cómo se aterriza esa teoría en la práctica en la realidad en nuestro día a día en lo cotidiano excelente excelente claro que sí bueno aquí hay una afirmación que es muy importante y que además marca la diferencia entre la iglesia católica y otras confesiones cristianas y es que la iglesia católica tiene un gran sentido de responsabilidad y un gran sentido por lo tanto de tradición la responsabilidad significa que ni tú como laico ni yo como sacerdote ni ningún obispo de hecho ningún papa puede empezar a inventarse la iglesia mañana por la mañana porque le pareció entonces esto nos está indicando que la nueva evangelización aunque es vino nuevo y aunque es una expresión nueva de vitalidad de de gracia de de alegría de esperanza la nueva evangelización no suplanta lo que la iglesia ha hecho yo supongo que después hablaremos un poco más de esto como hay métodos antiguos métodos nuevos pero básicamente la nueva evangelización hay que encontrarla en la realidades vitales de la iglesia por decir algo movimientos eclesiales después del concilio vaticano segundo empieza a surgir algo maravilloso empieza a surgir algo muy interesante que es esta esta multitud de movimientos eclesiales cuando nosotros hablamos ya que tú al presentarte lo 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 decías cuando hablamos del movimiento juan 23 eso es nueva evangelización ese es un intento de presentar el evangelio de un modo llamémoslo así nuevo sin cambiarlo eso es nueva evangelización muchos de los movimientos actuales utilizan una metodología de retiros es decir tomar a las personas hombres mujeres de nuestro tiempo llevarlos a un contexto un contexto un poco distinto un contexto diferente por ejemplo una casa de espiritualidad una casa de retiros y tener unas predicaciones unas actividades unas oraciones con la esperanza de que la persona redescubra el evangelio eso es nueva evangelización entonces tenemos movimientos eclesiales ahí hay que mencionar también el camino neocatecumenal que precisamente estaba celebrando en estos días sus 50 años de existencia el camino neocatecumenal el de quico argüello que vive todavía pues nació en 1971 hace 50 años y a través de una metodología que ellos llaman de unas catequesis y de la conformación de unas comunidades con unos responsables que son los catequistas pues quiere lograr eso tenemos los grupos de oración de la renovación carismática no todo ha salido bien en los movimientos eclesiales sólo he nombrado unos poquitos no todo ha salido bien ha habido escándalos ha habido errores es decir pues claramente se ha mezclado tenemos que decirlo con claridad pues se ha mezclado el trigo con la cizaña lo hemos encontrado eso es una una realidad eso no lo podemos negar está ahí pero hay unos frutos que son preciosos si yo voy a hablar de mí mismo mi vocación yo no la puedo describir sin mencionar la renovación carismática o sea yo soy fruto de nueva evangelización yo mismo lo soy otro punto además de todo lo de los movimientos eclesiales han surgido los grandes planes pastorales que por ejemplo en colombia tienen especialmente en dos dos modalidades uno es el llamado cine sistema integral de nueva evangelización y qué significa el cine pues el cine es el sistema integral de nueva evangelización ahí lo tiene ahí lo tiene expresamente entonces en el cine nuevamente a través de pequeñas comunidades a través de una dosificación de unas catequesis pues finalmente lo que está proponiendo es un modo de evangelizar con la característica de que lo que quiere no es únicamente o no es principalmente para un grupo de personas sino para zonas geográficas muy extensas así por ejemplo entiendo yo que en la ciudad de cali pues el método pastoral oficial pues de la arquidiócesis de cali es el cine entonces ya no se quiere sólo que haya algunos grupos sino se quiere llegar a toda la población lo mismo pues hay otros hay otros modelos de evangelización por ejemplo hay uno que es muy conocido que se llama el pdr el pdr pues es una es un método de evangelización últimamente se llama el pdr es como un plan de renovación y evangelización y básicamente lo que quiere es alcanzar una amplia zona de manera que la gente tenga contacto con el evangelio finalmente no se nos olvide que la nueva evangelización también se hace presente con mucha humildad llamémoslo así en muchas parroquias que sin un nombre específico a través de las actividades cotidianas de la parroquia pues están ofreciendo el 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 agua fresca el agua nueva del evangelio a multitud de personas esa sería como la respuesta en la práctica muy bien fray pero bueno esa es esa explicación me me lleva a otra pregunta usted habla que en la nueva evangelización digamos todo funciona a partir de pequeñas comunidades de creyentes que se reúnen pero si uno mira la biblia pues en la biblia se reunían pequeñas comunidades de creyentes y y en la historia de la iglesia los primeros siglos era lo mismo incluso en medio de la persecución eran pequeñas comunidades de creyentes que se reunían entonces en ese sentido la diferencia per se entre lo que es la nueva evangelización y la evangelización tradicional yo destacaría unas tres diferencias estimado rodrigo primero una presencia más clara del querigma el querigma una palabra muy tradicional dentro de la iglesia especialmente en la iglesia primitiva pues es la esencia misma del evangelio y es algo muy curioso porque en la evangelización ya vemos la tradicional lo esencial no se decía tan expresamente si es verdad que estaba el llamado a arrepentirse y el sacramento de la confesión y las filas para hacer la confesión y todo aquello pero la conciencia de que el pecado es la gran desgracia de tu vida y el amor de dios es la mejor sorpresa que puedes recibir y es el regalo más precioso que puede llegar a tu existencia ese tipo de lenguaje ese tipo de lenguaje que es profundamente podríamos decir impactantemente querigmático es decir un anuncio vigoroso fuerte claro yo creo que eso es nuevo yo creo que eso es nuevo y mirando un poco recordando conversaciones con personas mayores personas mayores significa mis propios padres los abuelos pues eso no estaba tan presente entonces un primer elemento es la centralidad del querigma y si uno mira por ejemplo los retiros espirituales retiros de conversión aquí en Colombia pues tú lo sabes hay un movimiento muy fuerte ahora que se llama lazos de amor mariano ellos también empiezan con un retiro y básicamente el retiro siempre es lo mismo en todos los movimientos es dile no al pecado y dile sí al amor de dios en cristo siempre es lo mismo esa ese mensaje tan explícito no estaba antes esa es la primera diferencia la segunda diferencia está en el hecho de la formación es decir el católico actual muchas veces acechado por todo tipo de teorías de doctrinas tiene muchas preguntas muchas preguntas de hecho y con todo el aprecio tú eres una expresión de eso es decir yo quiero ser católico pero espere que es que yo quiero pensar es que yo quiero entender la evangelización tradicional no daba mucho espacio para las preguntas mi mamá nació en 1932 murió ya hace unos años y yo recuerdo una conversación con ella en la que hablábamos del libro del apocalipsis y me decía mi mamá que ese libro a ella le causaba como mucho temor entonces pues yo intentaba a mi manera de un modo muy sencillo yo intentaba como quitarle ese miedo no como hacerle ver un poquito que que no que es fundamentalmente un libro de esperanza más que otra cosa y ella me contó una historia me dijo es que en mi época nos advertían que era peligroso leer la biblia y también si uno tenía una pregunta eso se miraba como poner en peligro la fe entonces si tú vas a hacer una pregunta me acuerdo como si fuera hoy la respuesta que a ella le dieron niña eso no se pregunta el católico hoy es un católico que no sólo tiene muchas preguntas sino que se siente en la capacidad y en la oportunidad de hacerlas y eso está bien entonces ha aparecido toda una dimensión que es predicación y que es formación hasta el punto de que hay muchos laicos que están muy pero muy bien formados pero muy bien y yo creo que tú por ejemplo con tu labor de defensor de la fe de apologeta pues tú eres una expresión también de eso estimado rodrigo tú tú lo muestras que eso es así entonces ahí nos damos cuenta una segunda diferencia que es la formación y una tercera diferencia que en realidad tiene sus primeros brotes hace unos 100 años con la legión de maría y con la acción católica es el laico como evangelizador eso también es nuevo el laico como misionero yo creo que gran parte de nuestros católicos lo tienen perfectamente claro tienen claro que tienen claro que ser católico es ser discípulo misionero esa terminología tan hermosa que nos dejó la conferencia aparecida un católico que se siente discípulo misionero un laico que se siente así es un laico que que se arriesga entre comillas a hablar de dios hablar de cristo es una persona que tiene un testimonio es una persona que un día le dice a un compañero de trabajo pues quiero contarte que mi vida cambió y eso no existía con esa claridad no existía antes entonces si hay por lo menos esos tres cambios muy claros la centralidad del querigma el papel de la formación y luego también este elemento misionero pero ya no sólo para las hermanitas que son misioneras no sino el papel misionero de todos realmente una iglesia en estado de misión y por supuesto a mí esos cambios o esa evolución a mí me fascina me parece que es extraordinario y me parece que que es una riqueza de nuestro tiempo fray antes de pasar a otra pregunta en la intervención que usted hace me surgen dos pequeñas preguntas o sea dos subpreguntas y si me permite se las voy a hacer claro claro la primera es que bueno cuando yo comencé mi camino de conversión y estaba en la parroquia estaban utilizando en la parroquia lo que se llama la misión continental nos pasaron un folleto donde nos hablaba del querigma y entonces todos quedamos caramba qué es el querigma eso cómo se come quién es esa señora dónde vive que o sea y usted ahorita ha tocado mucho el tema del querigma la centralidad del querigma pero para para el católico de a pie eso es como o sea queda en las nubes con ese término yo entiendo que eso es griego pero en realidad para el católico de a pie qué significa el querigma y una segunda pregunta chiquita es con base en lo que usted ha dicho de sus abuelos que en cuanto a la relación de la biblia es cierto aquello que dicen ciertos grupos protestantes que la iglesia antes se prohibía leer la biblia tengo esas dos pequeñas preguntas dos cuestionamientos muy bien recordemos querigma es es el anuncio fundamental es como contar el núcleo haz de cuenta cuando una persona va a una película y otro pues no quiere verla o no le preocupa que se la arruinen como se dice y le dice bueno pero de qué es la película no pues la película consiste en que hay una pelea entre dos bandas y entonces uno de ellos es el que gana porque es más noble del otro pero a pesar de que le gana al otro no lo mata sino entonces finalmente en dos minutos resumió dos horas el querigma es algo así es un resumen es un resumen de todo lo del evangelio y ese resumen cuál es pues ese resumen es que somos pecadores que necesitamos salvación y que dios nos ha dado la salvación y nos la ha dado en jesucristo y que por la fuerza y la gracia del espíritu santo nosotros somos hechos criaturas nuevas esa es una manera de resumirlo y eso llamamos querigma entonces en estos retiros espirituales en estos retiros espirituales de tantos movimientos siempre tiene su lugar central el querigma porque lo que se trata es de que la gente pues deje el pecado y de que la gente pues busque o mejor dicho abra la puerta al redentor como decía don pablo segundo con respecto con respecto a la biblia pues mira tanto como decir que había una prohibición como quien dice si leíste la biblia pecaste no eso no era así pero es evidente que no se estimulaba la lectura directa de la biblia la biblia se hacía presente de otras maneras por ejemplo la biblia se hacía presente a través de las lecciones de historia sagrada esas lecciones de historia sagrada pues eran biblia yo tuve entre mis manos en mi escuela primaria yo alcancé a tener entre mis manos un libro de historia sagrada y se contaba ahí la historia de abraham la historia jacob la historia josé alguien podría decir bueno pero es que esa no es la biblia biblia eso es cierto pero yo hago una pregunta si un niño de ocho años lee que judá de las doce tribus el hombre llamado judá que da origen por supuesto a la tribu de judá y de ahí vienen los judíos que judá cometió pecado de incesto o que david vio una mujer desnuda bañándose y comete adulterio con ella eso es parte de la biblia y bien entendido es una lección preciosa pero cuál es el momento de leerlo cuál es el mejor momento de leerlo y de entenderlo cuál es el mejor momento de entender las leyes de purificación que están en el levítico cuál es el mejor momento entonces no creo yo que sea justo decir que la biblia prohibía más bien debemos decir que la iglesia perdón que la iglesia prohibía la lectura de la biblia más bien hay que decir que la iglesia procuraba dosificar ese conocimiento de la palabra de dios y yo creo que que eso pues tiene un sentido muy profundo yo creo que eso tiene un sentido muy muy valioso porque es verdadera pedagogía póngase por favor a pensar un padre familia cuál es la mejor manera de dar a conocer la biblia a los hijos y se dará cuenta que lo que la iglesia estaba haciendo no era capricho ni tampoco era represión ni cosa parecida sí de hecho vemos como la la lectura personal o libre de la biblia ha causado estragos a lo largo de la historia con la reforma protestante y hoy tantas denominaciones de tipo de índole protestante que pronto tienen como base las cinco solas de luterio y calvino pero a la hora de leer la biblia cada uno la entiende de manera distinta entonces o sea la misma biblia y todo la entienden o sea tienen verdades distintas a cada de la biblia entonces en ese sentido yo sí entiendo que que la que la iglesia haya tratado de dosificar esta 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 enseñanza de de la biblia porque no estábamos preparados para ello pero antes de vaticano segundo sí cómo era esa evangelización o sea siempre ha sido igual una 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 evangelización estándar estática porque a veces dicen escuchado que antes de vaticano segundo todo era maravilloso y que ahorita con vaticano segundo todo es el caos dando entender que que la forma de evangelizar antes de vaticano segundo hasta el siglo primero era era como monolítica era la misma forma y que siempre ha funcionado igual es eso cierto siempre siempre ha habido esa misma forma de evangelizar y llegó vaticano segundo y cambió todo o o la iglesia si ha tenido distintas formas de evangelizar a través del tiempo es tan difícil generalizar no la la iglesia es demasiado grande y y cuando pensamos en 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 todas las regiones culturas pues es muy difícil generalizar pero casi que en contraste con la otra pregunta que me hiciste sobre qué es lo específico de la nueva evangelización podríamos decir que podríamos decir que la la evangelización tradicional estaba basada en dos cosas estaba basada en un ambiente general llamémoslo así cristiano un ambiente cristiano es decir un ambiente donde el mensaje que se oye en la casa es semejante al mensaje que se oye en la parroquia semejante al mensaje que se oye en la escuela semejante al mensaje que se oye con los amigos entonces el niño católico de hace 70 años por ejemplo 60 años pues oía en la casa el matrimonio es entre hombre y mujer y es para toda la vida en la parroquia oía que cristo mandó que el matrimonio es para toda la vida en el colegio pues veía que el matrimonio la familia es para toda la vida y los amigos pertenecían a familias que eran para toda la vida entonces había un refuerzo mutuo ese refuerzo se perdió esto es muy triste esto no es de alegrarse este refuerzo se perdió y como se perdió ese refuerzo entonces pues se perdió uno de los pilares de la evangelización tradicional en la evangelización tradicional había muchas cosas que no había que decir porque eran como explícitas si nosotros saltamos 60 años atrás o sea nos estamos devolviendo a 1960 por allá si en 1960 alguien hubiera dicho me parece importantísimo aclarar que el matrimonio es entre hombre y mujer la gente lo hubiera visto y se hubiera reído de él y diría pues es que a quién se le ocurre otra cosa en nuestra época es muy diferente entonces el niño ve una cosa en la casa pero resulta que tiene un compañerito que no tiene papá y mamá sino dos mamás y si se conecta al celular se encuentra con el mensaje que el aborto es una maravilla y si va a la parroquia el padre a veces dice que la resurrección fue simbólica entonces uno de los pilares de la evangelización tradicional es es el mutuo refuerzo todo se reforzaba mutuamente eso se perdió y es triste que se haya perdido pero de nada sirve llorar como se dice proverbialmente llorar sobre la leche derramada no sirve de nada entonces por eso necesitamos como se dice popularmente ponernos las pilas por eso tenemos que trabajar el otro pilar que tenía la evangelización tradicional eran sacramentos y devociones entonces donde recibía la gente una catequesis así pues especialísima primera comunión un año de catequesis de primera comunión que además la catequesis usualmente la daba el sacerdote y eran catequesis largas y eran con exámenes y eran con muchas cosas o sea se garantizaba se garantizaba una cierta cómo llamarlo una cierta solidez entonces esa era la evangelización tradicional una sociedad ciertamente coherente en sus principios y un mundo llamémoslo así litúrgico de devociones de prácticas sí de sacramentos entonces la vida de la gente estaba marcada por los sacramentos y más o menos la gente salía de un sacramento para otro no yo alcancé a vivir bastante eso entonces bueno bautismo primera comunión confirmación luego típicamente el matrimonio luego ya venían los hijos otra vez bautismo no se murió alguien entonces bien antes de la muerte por supuesto el sacramento de la unción de los enfermos y así sucesivamente esa era la evangelización tradicional en el capítulo de las devociones estaba el aspecto comunitario entonces había por ejemplo cofradías había asociaciones había voluntariados había grupo de señoras de la parroquia y a través de esas distintas formas de asociación pues de alguna manera se vivía la parte comunitaria quiero terminar diciendo algo el sentido de pertenencia a la parroquia de muchas personas era muy intenso especialmente cuando la sociedad era mucho más rugal porque los sacerdotes no los cambiaban tan frecuentemente y los obispos menos entonces el vínculo que se creaba el vínculo afectivo y el vínculo emocional con la parroquia era una cosa muy seria la gente sentía que la parroquia había sido su casa durante toda la vida pero ahora imagínate un muchacho que a los 20 años se va a estudiar a otra ciudad y a los 24 se va a hacer una especialización a otro país y después regresa y consigue un apartamento por dos años y después se va a otro lugar por otros tres años y después se casa o no se casa y se va con el novio con la novia para otra parte o sea la gente está en una característica llamémosla así de nómada que hace bastante difícil el sentido de pertenencia tradicionalmente la gente era mi parroquia esa era mi parroquia y en mi parroquia aquí me bautizaron y aquí tengo las fotos de la primera comunión que fueron ahí mire ahí fue donde se tomó la foto de primera comunión era otro mundo decir era mejor era peor yo creo que no es justo no es justo decirlo creo que hay casos en los que se puede decir era mejor a mí por lo menos me encanta eso de que haya un refuerzo positivo no un refuerzo positivo en unas y otras partes eso nos hace falta ahora y los papás y las mamás están sufriendo terriblemente por esa falta de refuerzo terriblemente porque entonces el profesor les enseña otra cosa entonces yo ya tengo el caso de papás a los que la niña de 11 años les dice papá no voy a ir a misa no pero es que usted no se manda no no tú no me puedes obligar tú no me puedes obligar y dos años después papá yo no creo en Dios y eso viene del colegio y eso viene de los amigos entonces es muy difícil decir no es muy no es no es muy justo decir quién es qué es mejor que qué porque luego uno se pone a pensar en nuestro tiempo y yo miro por ejemplo tantos jóvenes tan valientes por ejemplo en estos temas pro vida hay una valentía una cosa tan impresionante es es algo que llama mucho la atención así que hay virtud hay heroísmo antes lo había y ahora lo hay y Dios va llevando a su pueblo perfecto a ver pues como usted lo ha mencionado la característica de esta época o sea aparte de que no hay esa corresponsabilidad que había antes me imagino que el relativismo ha tenido mucho que ver en el rompimiento de esa unión pero eso a veces también se ve reflejado en que pues los laicos hemos salido a predicar a enseñar pero muchas veces lo hacemos de manera artesanal por así decirlo empírica y en ese proceso empírico a veces cometemos muchos errores a veces lo que queremos que se vuelva la tranquilización termina siendo un show donde yo termino diciéndole al otro usted no cree esto entonces tener eje o usted me sacó la lengua y entonces venga porque me sacó la lengua y usted es un feo y entonces se deforma se vuelve el evangelio vuelve como una especie de no sé si recuerda un programa que se llamaba Laura en América un talk show pues donde donde es que pase el desgraciado y todo ese tipo de cosas entonces cómo evitar ese tipo de situaciones viscerales que llevan a deformar el evangelio pues porque muchos tenemos como la buena voluntad de hacerlo pero a veces caemos en este error entonces según su experiencia que consejos y parámetros nos puede dar a los que intentamos evangelizar la vez para hacerlo de manera efectiva y como debe ser bueno sí sí hay varios consejos que puedo dar digamos un poquito a partir de experiencia propia otras veces a partir de lo que he visto en otras personas no me gusta mucho la comparación con el talk show no esa ese espectáculo que que es muchas veces tan digamos tan desedificante no desedificante primera recomendación si vamos a evangelizar pues vamos a presentar el evangelio entonces eso significa conózcalo fórmese y sobre todo vívalo eso es lo primero alcanzó a hablar sobre redes sociales el papa benedicto y en una de sus intervenciones que fueron muy pocas sobre ese tema yo recuerdo sobre todo una en una de sus intervenciones decía el papa benedicto que lo más importante en las redes sociales es que no fueran fachada que no fueran apariencia que no empecemos a mostrar lo que no somos entonces primer criterio verdad y autenticidad verdad que significa conocer muy bien mi fe y autenticidad que significa la vivo la creo la practico y seguramente me queda grande porque la fe no es vivir la fe no es fácil esa es la primera recomendación muy importante segunda me parece clave el criterio de del bien común y eso significa tengamos mucho cuidado con el protagonismo detrás de muchas de estas discusiones y de estas mutuas acusaciones que por herejía que por las vacunas que por temas políticos también se mete la política en esto muchas veces muchas veces lo que hay detrás de eso es ego y lo que hay es vanidad y es afán de protagonismo necesitamos necesitamos si vamos a evangelizar recordar que el verdadero testimonio que la verdadera evangelización tiene que seguir los pasos de Cristo que por alguna buena razón dijo aprended de mí que soy manso y humilde manso y humilde entonces muy importante que nosotros tomemos esa actitud una actitud una actitud clara de de humildad y de evitar el protagonismo tercero sentido de iglesia tener un micrófono es una bendición pero también es una tentación y a veces uno puede tomar el micrófono para convertirse en una especie de papa de salón entonces ahora yo aquí soy el papa aquí en este salón yo soy el papa y yo aquí digo pontifico mando la iglesia ya la inventó quien podía inventarla la iglesia ya existe no tengo que inventármela yo somos servidores de la iglesia entonces mis opiniones no son otra cosa que eso simples opiniones y no es eso lo que va a cambiar la vida de la gente sino el evangelio de Jesús entonces verdadero sentido de iglesia y por último se podrían mencionar muchas cosas pero para no saturar y para ir llegando un poquito tal vez al final de este de esta conversación a mí me parece muy importante que nosotros tengamos una pertenencia una comunidad real el amor no puede ser vivido únicamente de un modo virtual yo creo que esa es una de las lecciones tremendas que nos dejó la pandemia los sacramentos no pueden ser vividos de manera puramente virtual necesitamos la realidad necesitamos la carne entonces es muy importante la pertenencia a una comunidad real este consejo es relativamente reciente y proviene de experiencias muy dolorosas que he conocido de evangelizadores que persiguen el número de likes y probablemente pues el dinero que eso también produce por monetización persiguen el número de likes y los likes pero son personas que no tienen comunidad y el que no tiene comunidad no tiene sentido de iglesia ni tiene todo lo otro que he dicho antes entonces son algunas pequeñas recomendaciones primero verdad y autenticidad por supuesto después necesitamos ese quitarnos el protagonismo darle el protagonismo solamente a Cristo sentido de iglesia en tercer lugar y en cuarto lugar pertenecer a una comunidad real no sobra en quinto lugar no sobra por añadir ahí como una especie de ñapa decimos en Colombia no sobra decir que pon tus talentos a trabajar si tu talento es más visual más artístico pues seguramente lo puedes poner al servicio del evangelio si tu talento es más musical si tu talento es más de predicación y dentro de la predicación lo tuyo puede ser más la formación o puede ser más doctrina social o puede ser más pon tus talentos a trabajar y yo creo que se pueden hacer Dios puede hacer cosas muy interesantes siempre las hace a través de nosotros bueno una mini pregunta de ñapa hay predicadores bueno digamos personas en la red que creen y dicen que el tener el número de likes que usted lo menciona es un signo o una prueba de que se tiene mucho fruto eso es así o sea entonces el que tiene más likes el que tiene más visitas en realidad siempre es el que lleva mayor fruto o no necesariamente no no claro que no se podría responder incluso con un toque de ironía y decir los muchos likes dan mucho fruto pero ahora falta ver si el fruto es bueno o malo porque ese es el tema yo quiero insistir en que tener un micrófono es tener una gran responsabilidad tener un canal es tener una gran responsabilidad y no debemos quitar eso no debemos quitar eso entonces es bueno crecer en popularidad es bueno crecer en alcance si es bueno es bueno pero si vivimos las otras realidades que hemos dicho claro de hecho digamos las personas que tienen más likes en youtube por ejemplo ni siquiera son creyentes entonces no podríamos decir pues que ellos tienen más frutos que los creyentes mismos porque kim kardashian o yo no sé quién personajes a veces hacen boberías o monerías en las redes y mucha gente los sigue y les da risa pero eso no quiere decir que realmente estén evangelizando bueno fray pues realmente estoy muy agradecido muy honrado porque nos ha dedicado este tiempo para aclarar estas dudas que son importantes primeramente para mi mamá que me las hizo luego para mí que no supe responder y de ahí para adelante para mis compañeros mis hermanos que están en las redes ejerciendo este trabajo yo creo que que los aportes que usted nos ha dado hoy son muy importantes dignos de tener en cuenta para poder hacer ese autoanálisis podernos cuestionar y poder corregir el rumbo en lo que haya que corregirlo y y bueno pues nuevamente muchas gracias por su tiempo fray y me gustaría que esperamos esta entrevista con una oración pues dirigida por usted entonces claro Rodrigo muchas gracias también a ti padre de bondad haznos fieles a tu evangelio tú dijiste con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas danos ante todo eso perseverar en la santa fe en ser fieles a ti en servirte cada vez con más amor en desear cada vez con más ardor que tú seas conocido obedecido y amado concédenos la bendición señor te lo suplicamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén muchas gracias bueno Rodrigo dios te guarde amén gracias